Es viernes y no hay mejor manera de terminar una semana del mes de junio que yendo al concierto de hoy en el Auditorio Nacional y mañana también que van a estar en el Auditorio Nacional que ya es como su casa porque han hecho 7, 8, 9, no sé cuántos Auditorios Nacionales. Hashtag con nosotros, Hannah y Ashley. Un aplauso para ellas cerrando la semana con estas dos grandes artistas. Yo las veo en las redes triunfando en todos lados, en todos los países a los que van. ¿Qué se siente? Bueno, estamos muy felices de poder estar contigo, Jessy. Tú representas casa. Hace 20 años que arrancamos. Desde día 1 contamos con tu apoyo. Entonces siempre es muy lindo volver a casa. No por todo el mundo nos despertaríamos a las 8 para llegar a Soundcheck en una hora el día del show. ¡Ah! Es porque tenemos mucho, mucho cariño. Y bueno, para platicarte, estamos viviendo un momento de nuestra carrera que jamás hemos vivido. Si nos hubieran preguntado hace 20 años que estuviéramos viviendo lo que hoy estaríamos viviendo, no lo podríamos creer. Tener la oportunidad de llevar la bandera de México en alto a tantos países, la gira más grande que hemos tenido en toda nuestra carrera. Y bueno, ahorita Auditorio Número que es 6 y 7. Y en octubre regresamos a 8 y 9. Entonces, la verdad, muy contentas. Ya es temporada, ¿no? Ya es temporada en el Auditorio Nacional. Pero ¿saben qué me da mucho gusto? Porque yo creo que no hay momento. O sea, yo creo que cuando se sueña en ser un artista, se sueña en estar arriba de un escenario. Se sueña en cantar para un lugar lleno. Y ustedes, afortunadamente, este... Bueno, me encantan las reinas del Soul Doubt. Porque son 7 auditorios totalmente llenos. Pero en donde las veo, que las sigo en redes ahí con fotos maravillosas, son llenos y llenos. Y creo que ese es como un clímax de la carrera del artista por el que se sueña, se llora, se sufre y se trabaja. Si nos preguntas qué nos llevamos de esta carrera, es la experiencia de poder cantar en vivo. Estar arriba de un escenario y conectar con nuestros fans. Eso es la razón que seguimos aquí. Porque si fuera por la promoción o por otras cosas, yo creo que ya estaríamos retiradas. O si fuera por las redes y fotos sexys, tampoco estaríamos aquí. Pero la verdad es que no nos sacia. Cada vez que estamos arriba del escenario, queremos más y más y más. Y el hecho que alguien decide regalarnos su tarde, para ir a comprar un boleto y quedar a escuchar hora y media, dos horas de nuestra música, eso es el valor más grande, sin duda, de lo que hacemos. Y sobre todo en una era donde el algoritmo está llevando carreras y está llevando preferencias. Y yo creo que no hay nada, o sea, no hay like que valga, no hay share que valga, no hay comment que valga, como el comprar un boleto, el hacer una fila para entrar, el llegar temprano a un show dos horas antes para estar cerca. Yo creo que esa es la parte más valiosa, ¿no? De la acción de alguien que te quiere. Definitivamente. Ahorita estamos en un mundo en donde los likes, los seguidores, es como lo que define el éxito. Pero, como tú dices, el éxito se ve, ¿no? Y se siente. Y eso no puedes, no le puedes regalar un boleto a alguien, pero de que vayan a hacer la fila y el tráfico y quedarse, eso ya es otra cosa, ¿no? Y definitivamente, como tú dices, cuando Hanna y yo hace 20, bueno, 22 años soñábamos con tener una carrera, ¿no? De la música. En la música. De repente es con que llegamos. Las reinas del sold out hace dos giras, pero ahora el todavía ser relevantes y que todavía la gente quiera regresar a nuestros shows es como el siguiente paso que realmente nos sentimos tan agradecidas porque hoy en día hay tanta música, hay tantas propuestas, hay tantos shows. O sea, hoy en día ya un show en la Ciudad de México, el fin de semana, hoy hay como, ¿qué, 15? No, entonces sí es como, ahora como. Nos sentimos muy privilegiadas que la gente sigue escogiendo venir a vernos cantar, ¿no? Y ahora que estuvimos en Sudamérica, a ver que en 24 horas se llenaron algunos lugares y tuvimos que abrir una segunda fecha y ahora en febrero regresamos. Fue tu spray de pelo, creo. En febrero vamos a regresar, una segunda vuelta. Y es algo que dijimos, guau, ¿no? ¿En qué momento llegó a pasar eso? Sí, han sido muchos años de trabajo, pero vivir lo que estamos viviendo ahorita no se nos quita la sonrisa. Oye, ¿sabes qué? Me da la impresión, digo, porque las conozco hace mucho tiempo. De hecho, se empezó en el 2000 y ustedes en 2001, una cosa de esas, ¿no? Tenemos todos los marcianitos. Sí. De hecho, ya vamos a empezar a regalar otra vez marcelita, que ya dejamos un tiempo como para salir de la costumbre. Ya había demasiados en las salas de los artistas. Pero me da la impresión de que siguen siendo las hermanas niñas de cuando empezaron, por la forma en que se ríen, se burlan, se llevan. Y este es un negocio de tolerancia, ¿no? Porque cuando se lleva una carrera con uno, con dos, con un equipo, la tolerancia, el respeto, la disciplina, el exigir compromiso, es parte del juego. Pero también no perder la gracia, la diversión y la sonrisa. Mira, algo que puedo agregar, agradezco mucho que viajo con mi familia. No creo que hacerlo también sola sería algo todavía más difícil, ¿no? Porque estar viajando lejos de la familia, existen muchos momentos de soledad. Y agradezco que viajo con mi hermana. Además, también llevamos una carrera en donde pareciera que todo ha sido color de rosa, pero no, han habido años en donde no ha sido así y hemos tenido que trabajar. Y yo creo que gracias a esos años, momentos buenos como ahora, los disfrutas más. Entonces, ha sido una montaña rusa, definitivamente. Pero cuando... Te cortaste tu fleco. Pero la cosa que, o sea... ¡No me quedé en esa rosa! O sea, está diciendo algo muy bonito y lo interrumpes con mi fleco. Es que no manches. En un día tan importante te cortas el fleco. Ya viste que estaba así. Sí, hola. Está bien. Mira, es la parte que te digo de las hermanas, que no se pierde. Y eso es lindísimo. Sabes, cuando haces lo que te gusta hacer... Ya lo viste corto. Tengo que ver tu fleco. Pero ya lo viste corto. Perdón, ya no puedo dejar de ver tu fleco. Perdón, 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 perdón. Bueno. Ok, está bien. Ya voy a ver el frente para no ver el fleco y no reírme. No, o sea... Yo creo que sí le diste en el clavo el respeto. Porque sí es de mucha tolerancia. Pero Hanna y yo tenemos algo que... Sabemos nuestro lugar dentro de Hush y también sabemos el lugar de toda la gente que nos rodea. Y algo... Bueno, algo tiene que decir de que sí lo sabemos llevar. Porque toda la gente disquera y management llevan con nosotras 20 años. Entonces, es esa tolerancia y ese respeto. Bueno, y porque sabes que somos como un eslabón. Al final, nosotros damos la cara. Pero hay muchas personas detrás de esto que ellos todos los días se despierten y siguen apostando por nosotras. Y eso lo valoramos y eso lo agradecemos. Y creo que cuando tienes una actitud de agradecimiento, siento que ves la vida de una manera diferente. Porque hoy tenemos esta carrera. Mañana, ¿qué si sacamos canciones y la gente no conecta? ¿Sabes? Pero hoy sí lo tenemos. Y ese agradecimiento es el que tratamos de tener todos. Oye, en un mundo donde hoy los artistas cambian de disquera cada 15 días y cada 8 días de manager. Y creo que las relaciones se han hecho como muy a corto plazo, ¿no? Y los logros comunes se han hecho muy de memoria corta. El que ustedes digan, oye, tenemos una familia de 20 años con disquera y con management es una linda relación. Es muy fácil, ¿no? Que en un momento bueno de tu carrera alguien venga y te endulza el oído y te ofrezca dinero y bla, 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 bla. Pero tampoco hay que olvidar, ¿no? Lo que la gente ya hizo. Y yo creo que también es en cada relación, en un matrimonio, en una amistad, ¿no? Hay que siempre saber qué es lo que la gente ha hecho por ti, por qué estás ahí. Y otra cosa también, justo como dice Ashley, cuando estás en un muy buen momento, la gente va a tener siempre aliados. Lo que tienes que fijar es cuando no estás en el mejor momento, ¿quién sigue estando ahí? Y nosotros hemos comprobado, ¿no? Que en estos momentos, tanto nuestra disquera como nuestro management, como el equipo que trabaja con nosotros hoy, no nos han dejado. Y eso lo valoramos muchísimo. Y momentos como esta tienen que ser también parte de eso. Es como el esposo que se queda cuando la novia engorda. ¡Aso, ¿no? O cuando la esposa se queda, cuando al marido le sale la chichita discotequera, ¿no? O se le empieza a caer el pelo. O se le empieza a caer el pelo. Sí, ya, ya. Pelón o no, el amor es el que vale, ¿no? Exacto. Cuéntenme algo. Hablábamos de la competencia, de que cada viernes, porque ahora es los viernes, ¿no? Salen... Mi día favorito. Sí, cientos y cientos de artistas y los playlists y todo este rollo. Muchos muy efímeros, porque creo que también hoy reina lo efímero en un mundo con tal inmediatez. Es decir, es todo tan rápido y el consumo es tan a la ligera, pareciera ser... Ashley, efímeros que se acaba rápido. Ah, no me digas. Ah, ok. Bueno, pero... Levanta la ceja, así se te ve menos corto la ceja. Sí, el fleco. Sí, el fleco. En cuanto dijiste eso, te vi el fleco. Fue inevitable. Sí, sí. Y se ve Ashley así, dije, ¿sabrá lo que es efímero? Porque... O díselo en inglés. A lo mejor ya en inglés ya... No, sí. No, no. Oye, este... El que quede claro con ustedes que el trabajo y el de mostrar, además, que es una carrera de resistencia, ¿no? Claro. Porque pudiera pensarse que estos siete auditores son de que empezaron, no. Han trabajado muchísimo y somos testigos de que ha habido, empezaron con puros festivales de radio y ahora, caray, ¿no? Sí, no, definitivamente, como tú dices, ahorita la música está saliendo y es más, hay una cierta parte que me da como, no tristeza, pero hay tantas canciones que a lo mejor se quedan porque no les dan como que la... no nuestras, de todo el mundo. Porque no les dan como que la atención, porque antes era o te metían la canción y luego después de un mes era, ah, ya está jalando, ¿no? Bueno, y las opciones de lo que escuchabas también eran mucho menor a lo que hoy tienes acceso a poder escuchar, ¿no? Pero bueno, también hay que estar arriba de la ola, ¿no? Y Han y yo estamos tratando de subirnos a esa ola, de sacar música más continua. Que lo sufrimos, porque para que podamos sacar música hay que sentarnos a escribir. Sí. Y si estamos de gira y estamos trabajando, a veces se acaba la noche. Pero has de cuenta, con este disco era, ok, niñas, ya va el siguiente sencillo. Y nosotros, no, ¿cómo? No le hemos dado ni el tiempo necesario a esto, pero así es la música y también así la gente decide, entonces, pues hay que siempre estar tratando. Más allá nos ponen a trabajar doble. Oye, van migrando los sueños, es decir, con el asunto este del crecimiento, no de edad, sino de la carrera, la maduración y todo, de manera factible cuando crecieron, cuando empezaron, tenían las ganas de compartir el escenario con alguien. Y ahorita, ¿cómo andan los sueños de las artists? Es inevitable que los siguen teniendo, pero ahorita estamos viviendo en una época de featureings, de canciones con cinco cantantes, con 20 compositores. No, definitivamente los featureings, Han y yo todavía estamos como en el old school, de que si es un dueto es porque nació y no es un plan de marketing. Entonces, eso nos ha costado un poco, pero ya nos juntamos con amigos que empezaron con nosotras también y vamos a empezar a sacar canciones y siempre vamos a hacer de la idea de que una canción para nosotras es porque la canción lo pide, no porque necesito estar en un playlist. Eso es nuestro pensamiento. A lo mejor en seis años ya no es así de qué. No sabemos si estamos en lo correcto o no, pero yo creo que tenemos como el corazón más antiguo. No sé si antiguo, pero como romántico, ¿no? De vamos a hacer algo porque la canción lo pide y porque más de ahí de pensar en un playlist es porque nos enamoró la canción o porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. O sea, ejemplo, mi siguiente sueño de dueto va a ser con Ana Gabriel, porque yo crecí admirándola. Fue nuestra madrina y ahorita que la vimos nos dijo, tenemos que hacer una canción juntas. Entonces, eso es porque nació, no es porque, ay, necesito estar en el playlist de regional. No, es porque realmente hay un cariño y hay un porqué. Y hablando de sueños, yo creo que lo que hoy más nos mueve es hacer cosas que nos muevan a nosotras. Yo creo que hoy, en vez de pensar en algo que va a funcionar, ¿no? En un playlist, como dices, es algo que nos mueva a nosotros, que sea una historia que estemos viviendo y que lo escribamos tal cual. O hacer la producción como lo queremos hacer. O siento yo que el momento en que estamos ahorita, eso es lo que buscamos, es sentirnos satisfechas en donde lo vamos a sacar y si le va bien o le va mal, le va a ir bien porque, o sea, más bien, vamos a estar contentas y satisfechas que dimos lo mejor. Y quiero contar lo de Kenia en la pandemia. Kenia, ¿quién no? Se volvió adicto al TikTok. Y la verdad, Kenia lo hace muy bien. La conocimos y literal le dije, ¿cómo te va en el amor? Así esporádico, me dijo, fatal. Le dije, te ha ido, tuve una muy mala cita, me dijo, yo también. Y nació así. Entonces, cosas así, somos súper, ¿cómo se llama? Emocionadas a compartir historias y música. ¿Y cuál es su red social favorita? Ay, yo soy súper abuela, yo soy Facebook. No, no, pues es que es la onda también, ¿no? Pero, ¿sabes por qué Facebook? Porque como no estamos mucho con nuestra familia, ahí suben todas las fotos. Sí, las fotos y todo. Y veo como la nueva novia y lo que está pasando. Entonces, así, yo ahí. Y últimamente, yo he estado más metida en TikTok, pero me encanta ver las cosas chistosas, como que más, no sé, últimamente. Yo, ¿sabes qué me hice adictísimo al asunto del bien de TikTok? Ah, yo OnlyFans. ¡Ah! ¡Te pasa el mío! No, no es cierto, imagínate nada más. Rompo la red, me imagino. Oye, pero lo que sí es que, mira, hablando de los playlists, siempre he pensado y he recapacitado en el origen de los playlists. Y siempre he creído que el origen de los playlists es aquellos discos de los grandes éxitos del año. ¿Te acuerdas que se llamaban como compilaciones de grandes canciones? Ajá, ajá. Eran playlists. Claro. Now. Exactamente, sí. Ah, la serie Now de no sé qué, del 2014. Así, creo que era el origen, ¿no? Claro. No había algoritmos que dirigieran, creo que era la opinión de uno o de dos los que decidían, o las listas de radio, qué sé yo, pero ahí nacieron y hoy es el consumo general. Y lo que me encanta es que hoy esta nueva generación, que quizá nunca entró a una tienda de discos, que no sabe que es una tienda de discos, pero que sí consume tanto regional, o lo que se llamaba regional, que es la música mexicana, como el pop, como el rock, o sea, ya se degeneraron los géneros y ya son las canciones las que rigen, ¿no? Claro. Creo que una canción, cuando es una buena canción, si es un octempo y lo vuelves balada, es una balada preciosa. Entonces, yo creo que también la gente está demandando, porque cada vez escuchan más, ¿no? Cada vez se enriquecen más de música, mejores cosas, ¿no? Y eso que tiene que ver con los playlists. No, bueno, estoy hablando un poco de... Bueno, el fleco, hablemos del fleco, para que no sean así. Espérame, pero tenía un punto de algo que estaba diciendo y ya se me olvidó. Bueno, él estaba diciendo de los playlists, y tú, ay, no, limitante. Ah, no, pero que la música en sí está en un gran momento, porque... Porque los playlists son increíbles. No, hablamos de que se degeneraron los géneros y que ya la gente consume canciones. Ah, claro, que también una buena canción es una buena canción, no importa el género. El género es eso. Eso, ¿ves? Muy bien, un aplauso. Muy bien. Oye, viene verano, viene en Auditorio Nacional en octubre, me imagino que van a estar de gira por el país. Vamos a regresar a Guadalajara, Monterrey, tenemos, no sé, las otras fechas. Pero sí, regresamos. Tenemos un fin de semana libre, oigan. ¡Uno! Regresamos a la República Mexicana, el año que entra toca nuevamente Centroamérica, Sudamérica y España. ¡Ole! Exacto, que tú estuviste ahí varios días. Sí, estuvimos por ahí, qué rico. Bueno, te volvemos a invitar. ¡Ay, hombre, feliz! ¡Hash, gracias por estar acá! Gracias a ti. De verdad, muchas gracias. Hoy, suerte hoy en la noche, suerte mañana. Auditorio 6 y 7, Las Reinas del Soldado. Van a ver a Jessy ahí. Ahí voy a ir. Sí, sí, ahí vamos a estar presentes. Ahí los saludan. ¿No? Hoy en la noche. Ah. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias. Gracias siempre.